Buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí en esta cátedra de Alfonso Reyes que es uno de los ángeles tutelares de mi adolescencia y del inicio de mi carrera literaria vamos a hablar esta vez de literatura rusa de algunos escritores y sobre todo de algunos escritores del siglo XIX que es el siglo clásico de la novela en Rusia el siglo de oro y del entorno un entorno que puede servir para entender o acercarse o tener una mayor aproximación a la cultura rusa si esperan ustedes una cátedra muy académica una disertación muy escolástica pues se van a sentir desairados se van a sentir timados por mí voy a hablar de la literatura rusa como un lector apasionado por esa rama de la cultura y voy a hablar también de cuatro grandes escritores que representan cada uno de ellos tenemos un universo en sí son Gogol, Dostoyevsky, León Tolstoy y Chekhov hace 55 años leí La Guerra y la Paz era yo todavía un adolescente o entraba yo a la adolescencia y fue una lectura apasionada una lectura que podría haber sido como un vicio las semanas o meses no sé cuánto tiempo duró leer los seis volúmenes de la edición de Málaga la editorial Málaga de esta gran novela una de las novelas que se cita siempre cuando alguien cuando hacen encuestas sobre las diez mejores novelas o sobre las cinco mejores novelas siempre está La Guerra y la Paz y merecidísimamente muchos años después fui agregado cultural en Rusia en Moscú en la Embajada Mexicana y volví a leerla y bueno ya fue otra lectura fue realmente una lectura no digo a fondo porque es muy difícil pensar que uno llegue al fondo de ese libro inmarcesible de ese libro que es todos los libros podría uno decir todos los temas pero me sorprendió mucho pensar que a los doce años entre los doce y los trece años yo hubiera estado apasionado por ese mundo tan difícil porque es una novela es una novela es una novela espléndida es una novela llena de narración de historias de historias novelescas de historias amorosas de historias de guerra pero también es una meditación sobre la humanidad sobre los destinos de la humanidad sobre los fines de la humanidad sobre la relación entre lo terreno y lo divino y de aquello no sé si me saltaba páginas o como las o que o como las descifraba yo cuando ya a los treinta años en la segunda lectura me resultaba muy pues difícil meditar sobre 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 tantas y tan intensas profundidades en ese en esa en esa en cuando en mi estancia en en Moscú un día de azueto entre semana fui casi por azar a la casa de Tolstoy en Moscú una casa palaciega una casa para una familia condal una familia aristocrática como era la de los condes Tolstoy con un con un bosque de abedules preciosos en torno que ahora que después después de la de la muerte de Tolstoy o de la familia de Tolstoy de la de la viuda de Tolstoy quedó como como museo como museo del permanente del de 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 Tolstoy y llegué muy temprano era yo creo que yo y una pareja que deambulábamos por aquella por aquella por aquel por aquel por aquel por aquel palacio y y la y acababan de abrir las empleadas eran señoras ancianas que seguramente habían vivido decenas de años en esa casa quizá eh familiares lejanos o de del 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 escritor estaban desayunando estaban conversando se movían cuidando cosas y y la sensación que tuve no la he tenido en ninguna otra de las casas museos de de que he conocido y que he conocido muchas en 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 distintos países porque sentía yo que todo estaba vivo que todo estaba vivo que la familia el conde y la condesa se habían ido con sus hijos al al palacio de campo a yazna y a poliana pero 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 que que se sentía todavía su presencia y esa esa visita me me reveló de 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 momento muchas de como como interpretar la la novela rusa la novela no solamente las novelas no solamente de él sino la novelística rusa de su tiempo la casa era una casa de grandes salones sociales un salón inmenso donde se hacían los bailes las grandes fiestas donde cabrían doscientas o trescientas personas en la planta baja y en la en la parte de arriba eran dos pisos era una casa de madera de leños esta cosa de construcción de leños sobre leños pegados con con algún pegamento muy muy rusa en la parte de arriba era también el comedor un comedor con otro con otro salón grande pero no como para 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 tanta gente que era donde recibían las visitas estaban los retratos de muchos de los personajes de la época tchaikovsky el músico el turgueniev los críticos otras otros parientes y alrededor de esas dos grandes salas la de la de la de la 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 real digamos la de la la imperial el de la planta baja y esta donde se tomaba el té y se conversaba y se hacía música en un en un precioso piano de cola estas dos estos dos espacios estaban rodeados por una cantidad de habitaciones de habitáculos de que parecerían que parecería una colmena desde la desde la desde la desde la desde la recámara desde el dormitorio de Tolstoy de su esposa hasta hasta todos los demás eran pequeñísimos que había una cama en una mesita y y un lugar para colgar la la ropa entonces decía eran eran bueno eran 11 hijos entre hijos e hijas pero también los parientes que pasaban por la por la por la casa y que se quedaban largo tiempo primas tías soltías viudas hermanas viudas y y los preceptores alemanes o franceses y las institutrices de las hijas suizas o francesas o inglesas y también las costureras la la modista la sombrerera todo todo eso todos tenían la misma la misma medida casi y entonces pensaba yo que que es difícil ahora sería vivir así o como o o o o o o o o en el 19 no se vivía así en en otras partes en europeas eh una familia tan tan ilustre como esta con tantos con tantas posibilidades económicas pero así eran todos todas las las demás palacios que fui conociendo y entonces uno se explica como en las novelas de dostoyevsky de turgueniev de tolstoy todos están como engranados todos oyen lo que pasa en el en el en el cubículo siguiente saben si 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 la 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 esposa del hijo se le fue se se lo abandonó por 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 otro por un oficial si están enfermos de que están enfermos los secretos los secretos que debe tener la persona nunca lo son porque todo está al abierto y y y y y y y esto por ejemplo se da siempre en la novela y es una de las cosas más sorprendentes esta este 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 coro polifónico que son los personajes donde todos están enterados o si tienen un misterio un secreto se revela en cualquier momento y hablan y hablan y hablan y saben todo de todos y y se pelean se 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 maldicen y al al rato al al a los pocos minutos llega otro porque los hace que se abracen y se hacen las paces y entonces me me dejó me dejó me dejó así a leer después de esa visita al leer seguir leyendo la novela rusa tuve la sensación que uno de los bueno y está claro pero no lo había yo visto del todo manera que el carácter de la que uno de los de las características de la de la novela rusa es su gregarismo la felicidad el hombre llega está en un estado de conoce un estado de felicidad cuando está rodeado cuando está en el seno de una comunidad sea la familia sean los amigos sea el cuartel como porque gran parte de los personajes son oficiales son militares que era una carrera prestigiadísima sea la casa de non santa el burdel los comerciantes con los comerciantes los los la 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 aristocracia con la aristocracia y de repente mezclas de todas las de todas las de todas las 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 clases sociales como en como sobre todo en dostoyevsky o también en chejo y apartarse de la colmena voluntad sea forzadamente porque por la sociedad que expulsa a alguien o alguien que por su propia voluntad da la espalda a ese conjunto que lo que lo que en el que se ha nutrido y en el que se hace va a la perdición al suicidio a la locura a la desgracia a la desgracia absoluta ninguna novela nacional en ninguna la ninguna literatura nacional tiene este carácter que es un carácter que es el carácter de la sociedad rusa vir en la en la en grey en conjunto desde los inicios de la de la formación de Rusia hasta ahora bueno las la la cultura rusa la nación rusa los usos y costumbres de los rusos han aparecido han aparecido siempre a los europeos usos y costumbres excéntricos Rusia se ha movido en direcciones que no fueron las direcciones que Europa tomó en conjunto no hubo la edad no hubo renacimiento no hubo el siglo de las luces el siglo de la de la crítica el siglo 18 el siglo 19 en gran parte es ajeno a la es ajeno el del 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 siglo 19 ruso es ajeno a Europa el siglo 20 lo hemos visto por otras características pero también también diferente distinto al progreso de las ideas a las corrientes de las ideas hasta 1860 la esclavitud 64 la esclavitud era una institución común normal con una característica diferente a las otras esclavidad a los otros sistemas de esclavitud los griegos y los romanos esclavizaron aparte de los pueblos que conquistaban fuera de Grecia o fuera del imperio romano todos los demás eran bárbaros y capturar bárbaros y someterlos a la esclavitud era 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 una cosa absolutamente posible normal bien vista le daba prestigio comprar y vender esos seres humanos era 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 estaba sujeto a reglamentos comerciales pero legales y en Rusia no que era los rusos los siervos rusos que eran los esclavos eran rusos también eran de la misma del mismo color de la misma lengua de las mismas de las mismas facciones que sus propietarios lo cual creó bueno lo cual fue una fuente para toda la literatura del siglo XIX el martirio la el martirio moral de los personajes del XIX que se habían educado con los con sus maestros franceses con sus maestros alemanes que habían viajado que viajaban a Europa la carga anímica la carga ética que les producía esta situación anómala anómala ya en Europa porque donde ya no había esclavos de ninguna de ninguna clase de las colonias ahí todavía había esclavos había el régimen de servidumbre donde se podía vender y comprar a una persona vender propiedades con sus con los siervos los jenados da plantea a los a los a los a personajes a personas a escritores pensadores con una moral más desarrollada les plantea muchísimos muchísimos problemas y este este régimen y esta situación está nutre grandes partes de la de la vida de la biografía y de la obra de Gogol de Turgenev de Tostoyevsky de Tolstoy de Chekhov la la cultura rusa la inicial cultura rusa no viene directamente de de Europa no tienen no se nutren las fuentes europeas la Grecia solamente tiene la escritura Ahora, el pensamiento ruso viene del Este, de Bizancio, y la religión, el cristianismo, no les llega por Roma, que es su enemiga, sino por Bizancio. Son ortodoxos. La formación religiosa y el desarrollo de esta nación van en común, van en conjunto, van paralelas. Pero desde el principio, desde el principio de la cristianización, se diferencian de los ortodoxos griegos, en el sentido de que ellos, los rusos, incorporan de una manera fundamental, de una manera muy poderosa, los elementos paganos, de las tribus anteriores a la llegada de los rusos y los búlgaros. Los elementos sagrados son la tierra, el agua, el río, la naturaleza, la consagración de la primavera, por ejemplo, es una fiesta que tiene una importancia tan extraordinaria y que se celebra con tanta pasión como la Semana de la Pasión, como las Pascuas. Y ese elemento sigue siendo vigente hasta ahora. Sobre todo la tierra, la tierra, la madre tierra rusa. Todo esto crea un nacionalismo ultra exacerbado, al no parecerse a los demás. nacionalismo que se vuelve casi de hierro, que se fortalece brutalmente debido a las conquistas de gran parte del territorio por los tártaros. El Gengis Khan, por ejemplo. La defensa de la nacionalidad aún bajo el yugo de los tártaros la da, la proporciona la defensa interna, la proporciona la lengua y la religión. El nacionalismo es una corriente agudísima, poderosa, visceral visceral que en el siglo XIX comienza a ser combatida, combatido, 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 por los filósofos, por algunos escritores, por algunos escritores, cercanos a la corte, por algunos aristócratas, por algunos propietarios, que comienzan, que conocen las culturas europeas, la cultura europea, la cultura europea, y desean que Rusia se occidentalice en algunos aspectos. Esa lucha entre occidentalistas y nacionalistas, y nacionalistas, y nacionalistas, como se denominaban los, 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 los nacionalistas, los eslavos, y eslavistas, también tiene una gran, eh, un gran eco en la literatura y en el pensamiento del siglo XIX. voy a leerles, una cita, que a mí me emociona, mucho, de Anton Chekhov. Anton Chekhov, el último de los escritores, que vamos a ver, eh, que, que, que es una figura, eh, inmensa, desde el punto de vista ético, y desde el punto de vista literario, que es una, una, un personaje que ha tenido influencia, hasta, hasta nuestros días, que tiene influencia en nuestros días, no solamente en Rusia, sino en el, en el, en el mundo entero, sobre todo, entre los, eh, anglosajones, los ingleses, y los, y los norteamericanos, nació, eh, pocos meses después, de la abolición de la esclavitud. Toda su familia, sus padres, sus abuelos, todos sus antecedentes, fueron, eh, fueron, eh, fueron siervos. Él, él, él decía que, bueno, así, nació libre por azar, porque esa, esa ley pudo, podría haberse pronunciado cinco o diez años después, y, 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 en una, en una, carta, que le escribe a su, a su editor, dice así, escribe a usted el relato de un joven, se refería Chekhov a sí mismo, hijo de siervos, antiguo trabajador en una tienda, cantante, liceísta, estudiante, educado en el respeto a los cargos, en el hábito de besar la mano de los popes, de reverenciar las ideas ajenas, de dar las gracias por cada trozo de pan que fue, de dar las gracias por cada trozo de pan recibido, que fue azotado muchas veces, que ha ido a dar lecciones sin el calzado suficiente en el invierno, que ha dado, que ha dado, que ha, que ha ido a dar lecciones en invierno sin el calzado apropiado, que ha sido camorrista, a quien le gustaba almorzar en la casa de sus parientes ricos, que sin necesidad alguna, solo por tener conciencia de su nimiedad, ha sido hipócrita con Dios y con los hombres. escriba usted, como ese joven, extirpa de su ser gota a gota al esclavo. Y un buen día, al despertar, advierte que por sus venas, ya no corre sangre de ciervos, sino verdadera sangre, sangre humana. Hasta ahí Chekhov. Y, sin proponérselo expresamente, ese fue el camino que recorrió la novela rusa en el siglo XIX. En todas y cada una de sus páginas, pugnó por hacer desaparecer la sangre de ciervos y transformarla en verdadera sangre, en sangre humana. Y ya que cito algo, voy a citar también otros testimonios. El alma sufre, el alma está enferma, el alma se recupera. Según Virginia Woolf, esas son las pulsaciones del alma, lo que nos interesa en la novela rusa, no el destino de sus personajes. El alma es el protagonista verdadero. Y qué cantidad de alma se encuentra allí en estado puro. Cualquier novela, abierta al azar, nos entregará pasajes preciosos de ese temblor espiritual. Y ahora digo yo, me basta citar un pasaje de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Dmitry Karamazov, despierta en el juzgado, durante uno de los descansos del juicio que se le sigue, acusado de haber sido a su padre. Y esto es lo que dice Dmitry Karamazov. ¿Qué? ¿Dónde? exclamó abriendo los ojos, sentándose en el arca, como si volviera de un desmayo, sonriendo brillantemente. Nikolai Karamazov estaba de pie a su lado, y le decía que escuchara la lectura en voz alta del acta, y que la firmara luego. Dmitry supuso que se había quedado durante más de una hora dormido, pero no oyó bien lo que le decía Nikolai Karamazov. De pronto le sorprendió descubrir el hecho de que tenía una almohada bajo la cabeza, que no se encontraba allí cuando se había acostado extenuado sobre el arca. ¿Quién puso esta almohada bajo mi cabeza? ¿Quién fue tan bondadoso? exclamó con una especie de arrebatada gratitud y lágrimas en la voz, como si se le hubiese hecho una tremenda bondad. Nunca supo quién había sido el hombre bondadoso, quizás uno de los campesinos que fungían como testigos o el pequeño secretario de Nikolai Parfenovic compasivamente había pensado en poner una almohada debajo de su cabeza, pero toda su alma se estremecía en lágrimas. Se acercó a la mesa y dijo que firmaría todo lo que quisiera. He tenido un hermoso sueño, caballeros, dijo con voz extraña, con una nueva luz, como de alegría en su rostro. Por un momento, apunta Ian Forster, al referirse a ese fragmento, sentimos que el universo entero necesita piedad y amor. Los personajes representan allí algo más que ellos mismos. y tal vez eso hace de la novela rusa del periodo clásico un fenómeno diferente a la del resto del mundo. De todos estos escritores grandiosos tuvieron que rozarse constantemente desde la niñez, en la adolescencia, ya mayores, con ese conflicto brutal que era el tener siervos en sus casas. El tener siervos que eran medios hermanos suyos porque eran hijos del padre con una sierva y ya no pasaban a la casa sino a la servidumbre. Por ejemplo, Turgueniev, Iván Turgueniev, era un hombre de una familia adinerada, todos ellos eran de la aristocracia porque la aristocracia era la que estaba cultivada, la que sabía escribir, la que tenía lecturas e idiomas que les daban las armas, los instrumentos para desarrollar su literatura. Todos, Pushkin, Lermontov, Turgueniev, Tolstoy eran de la gran aristocracia, de la nobleza emparentada con la familia real. Y Dostoyevsky y Gogol, que eran miembros de una aristocracia menuda, de ramas secundarias de la aristocracia. Chekhov, a final del siglo, es uno de los primeros escritores que está libre o que es ajeno a toda esta prosapia, a esta formación, a estos usos de la nobleza. Para entonces, es el único, no hay ya ningún escritor de la nobleza, como que la literatura, las artes, las profesiones están en manos de otras clases. Bueno, Turgueniev vivía, fue hijo de príncipes, su padre murió muy pronto y quedó viviéndose con una madre tiránica y una abuela tiránica. y comenta en la... en sus memorias, en páginas de memorias, dos de los episodios que le hicieron salir de Rusia. De los recuerdos más vergonzosos decía que tenía en su familia. era una... una familia con... con mil... con cientos o quizá miles de siervos. Y... la madre tenía como... como juguete, como... como un perrito a un niño siervo. un día... le dio un manotazo, la madre por reprimirlo, y... y... y el niño se cayó. La madre se montó en... se cayó desmayado. la madre se... 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 se montó en cólera, porque pensaba que estaba... fingiendo... eso... y lo ahogó... como con un... con un cojín hasta... hasta asfixiarlo. Nadie podía ser... nadie castigaba eso. Era un siervo. Otra vez... en el jardín... pasó junto a dos jardineros jóvenes... su madre... y... ahí estoy... un poco resfriado... pasó junto a dos jardineros... y no se inclinaron... en... estaban conversando... no se dieron... no advirtieron... que la princesa... iba pasando... y no hicieron la caravana... el saludo... eh... de postración... ante ella... y entonces... en ese... ese mismo día... los mandó... a Siberia... a los campos de... de... a los campos de castigo... eh... para toda la vida... o para mucho tiempo. Entonces... bueno... eh... Tolstoy... 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 que al final... era un santo... que al final... era... una... una persona... santificada... que había creado... casi una religión... que se había... había dejado... la literatura... por los evangelios... y por la obra... social... cristiana... eh... en su juventud... fue... pues como... San Agustín... que llegó también a santo... y tuvo una... en su... en su adolescencia... y su juventud... fue... tuvo una... una vida... desbocada... una vida... eh... orgiástica... eh... una... un... que... que le... que... como... como eran... gran parte... de los... de estos... oficiales... jóvenes... aristócratas... que podían hacer... lo que querían... eh... y un día... jugó... a la... a la... jugando a las cartas... no... perdió el dinero... había acabado con el dinero... y jugó... a dos... eh... a dos... a dos... siervos... y a una sierva... que tuvieron que salir... dejando la familia... dejando los hijos allí... porque... porque se podían jugar... como... como... como moneda... lo... los... se sumergió esto... en su... memoria... y en una ocasión... ya casi a los 60 años... recorre... encontrando... a un... primo... o una... o un amigo muy cercano... desde... de la familia... desde... desde niños... al que no había visto mucho tiempo... empezaron a hacer recuerdo... de sus... de su juventud... y entonces... el... el... este... este... esta otra persona... le recordó... esa vez... que jugó... a las cartas... a sus siervos... la crisis... fue monumental... de ese momento... en adelante... eh... se dedicó... al ser... al servicio... de sus siervos... hacemos un... una pausita... loco... la primera... imprescindible... de sus cosas... loco... hay... Gracias.